Yo soy Leo Bensadón, soy socio de Lógica Eco. Bueno, es una asociación de empresas interesadas en el triple balance. Entonces, es una forma, si quieres, de dar unos indicadores, tener una forma clara de cómo llevas a la práctica ese triple balance. Puede ser más un concepto económico, ecológico y social, pero luego cómo lo llevas a la práctica. Para eso necesitas un poco una teoría detrás, unos indicadores y la economía del bien. Bueno, yo conocía los conceptos, lo que me gustaría es eso, es profundizar más en la parte práctica. Cómo podemos aprovechar estos conceptos para que todas estas empresas aquí en Sanas, muchas empresas que están interesadas en estos conceptos, y creo que necesitamos un poco de ayuda para llevarlo a la práctica, al día a día. Cómo colaborar mejor entre nosotros, cómo llevar esto a la parte económica, a la parte social de todas las empresas y al efecto que tienen en el medio ambiente.